Hola a todos, soy Juan Han. Los días 14 y 15 de septiembre estaré impartiendo la última edición del curso de INSA Craneopuntura de Yamamoto del Año en España, en Campus Acupuntura, la escuela que dirige mi amigo Liu Zen, el profesor Liu Zen. Este sistema de acupuntura ha transformado la vida de miles de personas. A lo largo de mis formaciones por más de 20 países y con más de 4.000 alumnos en cuatro continentes, he visto como la INSA puede marcar una diferencia significativa en la práctica de la acupuntura. He diseñado este curso de manera que cada alumno pueda aplicar lo aprendido al día siguiente de finalizar la formación, tal como me hubiera gustado recibirlo a mí hace años. Quiero asegurarme de verdad de que cada uno de vosotros pueda integrarlo en la práctica de inmediato. No os perdáis esta oportunidad de aprender un sistema efectivo y valioso que os permitirá ofrecer una mejor atención a vuestros pacientes y enriquecer vuestras carreras profesionales. Inscríbete ahora y acompáñame en este viaje de aprendizaje. Para más información no dudes en ponerte en contacto con el excepcional equipo de Campus Acupuntura. Nos vemos en Madrid. Un fuerte abrazo.